Este video va a ser definitivamente increíble, te voy a enseñar a cómo activar el Always On Display en tu teléfono Android, ya sea que tengas una pantalla IPS o tengas una pantalla AMOLED. Si tienes una IPS vas a poder acceder a esta gran funcionalidad y si no la tienes pues vas a obtener nuevos diseños que probablemente tu teléfono no tenga. Yo soy Ferva y subo contenido sobre MIUI 10, 11 o 12, así que si tienes un teléfono Xiaomi, un Redmi o un Pocophone, este es tu canal y deberías estar suscrito. Vamos a aclarar algunas cosas antes de enseñarles esta aplicación a cómo instalarlo. Si tienen una pantalla IPS les va a funcionar pero va a gastar muchísima más batería debido a que para activar esta función debe encender toda la pantalla. Y si tienes una pantalla AMOLED no vas a tener ningún problema, solo debes tener desactivado el Always On Display que viene por defecto en tu teléfono. Para ambos casos tenemos bastantes ventajas, aunque está la desventaja del problema de la batería en la pantalla IPS. Pero bueno, depende mucho del uso que le des a tu teléfono, de que tan grande sea la batería y ya verás si te sale rentable tenerlo activado o no. Bueno, la aplicación se llama Always On Display, algo así, A-O-A, está abreviado. Y nosotros cuando entramos a la aplicación tenemos varias opciones, vamos a repasar simplemente las más importantes y las que de verdad importan. Empezamos por Service, aquí es donde vamos a activar el Always On Display porque cuando instalamos la aplicación es necesario entrar aquí para activarlo. Aquí le podemos dar a Enable o Disable que es básicamente prender o apagar. Después tenemos Fingerprint Unlock. Esto yo lo estuve probando y no funciona. Yo aquí lo tengo activado, In Screen, pero si apago la pantalla, espero que salga el Always On Display y yo pongo aquí mi dedo para desbloquearlo. Como pueden ver no pasa nada. Tengo que tocar varias veces la pantalla para que me mande a mi pantalla de bloqueo y desde aquí sí que pueda desbloquearlo. Así que esto nos sirve. Después tenemos aquí una opción que se llama A-O-A-T-M. Ahorita vamos a ver esto más a detalle. Tenemos Brickness Control, aquí podemos activar el brillo automático, aunque yo sugiero que lo dejen así tal cual. Aquí no le muevan nada. Después tenemos el Watch Face Customization y aquí vamos a poder cambiar los colores, la fuente y un montón de cosas sobre el Watch Face que ahora vamos para allá. Después una parte importante y como vieron ya al inicio del video es el Edge Lightning. Este Edge Lightning es esta curva, estas luces que rodean toda la orilla del teléfono en una forma de arco iris o más bien como una luz RGB que la verdad se ve increíble y que yo la tengo activada para que aparezca siempre. Pero si no queremos que aparezca siempre es lo que vamos a ver en este apartado. Edge Lightning, aquí en la primera opción lo podemos tener desactivado, lo podemos tener Always On, es que siempre va a estar ahí en la pantalla. O podemos activar cuando llegue una notificación, que creo que es lo más recomendable. Probablemente ahorita viste que tengo unos iconos que se mueven y esto es posible gracias a ciertos temas, ciertas configuraciones que tengo. Si quieres saber qué iconos son estos, qué fuente llevo o qué wallpaper tengo, te dejo aquí una tarjeta para que vayas a ver todo esto en una lista de reproducción. Después más abajo tenemos algunas opciones extras como por ejemplo podemos activar el clima para que nos dé el clima ahí en el Watch Face. Una opción de ahorrar batería, que aquí podemos activar el Double Tap para despertar la pantalla. Tenemos gestos, sinceramente esto para lo que es la aplicación no lo veo muy útil, sinceramente. Una vez que ya activamos el Always On Display aquí en el Service, ahora vamos a la parte que dice Watch Face. Aquí en el Watch Face es donde vamos a poder elegir el diseño que queremos. Yo al principio del video tenía este, pero como pueden ver hay muchísimos. Vamos a poner por ejemplo este que es muy minimalista, lo seleccionamos y le vamos a dar a Set Style. Yo bloqueo el dispositivo y ya me aparece este bonito reloj. Ahora aquí dice Stickers, pero si se dan cuenta me dice cambia al modo Sticker para activar esta opción. Y esto es lo que habíamos visto al principio. Si nos vamos a Service, a TM, aquí tenemos que seleccionar Stickers. Y ahora que ya seleccionamos Stickers y yo quiero ir al Watch Face, no me va a dejar como pueden ver, sino que tengo que ir a la parte de Stickers. Y aquí en Stickers se nos van a activar unos monitos, unos dibujos que vamos a poder poner en nuestro Always On Display. Puedo seleccionar este cactus, Set Style. Y ahora yo bloqueo mi teléfono y me va a salir este cactus de aquí. Más bien estas animaciones, como pueden ver está increíble porque son varios cactus, se van cambiando. Y así podemos seleccionar varios de los que tenemos aquí. Luego tenemos otra opción que dice Default, que si activamos esta opción de Default nos va a dejar poner un Background. Como pueden ver aquí está Disabled, pero aquí tenemos unas como pequeñas muy tenues luces que podemos activar. Selecciono estas de corazoncito, por ejemplo, Set Style, bloqueo mi teléfono y ahora me va a aparecer mi reloj con un Background. Creo que esto no se ve muy bonito, así que yo no lo tocaría. Acabo de ver que si no activo el Brightness Mode, se ve como un poquito tenue el Always On Display. Así que será mejor que sí lo activen para que se vea en su totalidad. Otra cosa, si te está gustando este video, suscríbete. Una cosita muy rápida, suscríbete a este canal para que no te pierdas el mejor contenido sobre Android y sobre todo acerca de MIUI 12. La verdad es que esta aplicación es increíble y ahora vamos a ver cómo se instala. Lo que tendremos que hacer es ir al post que les habré dejado en mi página web, estará aquí en la descripción, no se preocupen. Y allí es donde van a estar los links de descarga. Por cierto, si te gustaría tener este centro de control que estás viendo ahora mismo, que es el de MIUI 12, hay una manera de hacerlo y te voy a dejar aquí la tarjeta para que vayas a ver ese video. Ahora sí, ¿cómo se instala? Bueno, se van a ir a mi página web donde les dejo un post que habré escrito y ahí van a estar los links. Son links de Mediafire, los descargan como cualquier otra pk y después nos vamos a ir a Administrador de Archivos. Nos vamos a ir al folder que tenemos aquí, vamos a irnos a nuestra carpeta de descargas y aquí vamos a tener la pk de la aplicación. Simplemente la instalamos y aún no acaba el video, tengo que mostrarte una cosa más, pero mientras te puedes ir suscribiendo por si no lo hiciste la primera vez que te lo dije. Y ahora sí, ya está la instalación, ahora vamos a abrirla y tenemos que darle algunos permisos. Vamos a darle a aceptar, nos va a pedir que si se puede desplegar sobre otras aplicaciones, le dan a confirmar que sí, será muy similar en otras capas. Le dan el acceso a las notificaciones, muy importante, vienen aquí, acceso a notificaciones y activan AOA. Puede que les aparezca una advertencia o puede que no, al menos aquí en MIUI 12 así es. Le dan aceptar y listo, ya tendrán su aplicación. Sígueme en mis redes sociales, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video. Adiós.